Buenos días, voy a repetir mi nombre, me llamo Dusanka Ibulich y trabajo en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, cuya sigla es FOSIS. Así que van a escuchar, ¿ya? ¿Todavía? Ok, voy a repetir, mi nombre es Dusanka Ibulich, yo trabajo en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, cuya sigla es FOSIS. Y quizás un poco comentar de la experiencia que tuvimos en el ejercicio de antes del café, que es un poco increíble lo que le pasa a uno porque yo era un joven desempleado que estaba sin pierna, ver desde atrás cómo los demás seguían avanzando y uno se quedaba atrás. Y que eso también genera una cantidad de emociones y de inseguridades. Y creo que me quedé un poco con esa emoción y espero que esa emoción me acompañe en la presentación como para poder hacer después algunas reflexiones finales. Bueno, como les contaba, trabajo en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que es un organismo del Estado de Chile que tiene por objetivo aportar a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad. Este servicio tiene recursos propios, pero también recibimos fondos del Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos del Estado. Dependemos directamente del Ministerio de Desarrollo Social, pero también somos autónomos en varias tomas de decisiones. Pero colaboramos con ellos en el sistema de protección intersectorial y por eso tenemos un papel muy relevante en el sistema de protección social, específicamente en la ejecución del programa Familias. El programa Familias se inició el año 2002 con el nombre del programa Puente. Hay varios que recordarán porque también marcó un hito. El programa Puente lo que aportó fue a la construcción del primer sistema de Chile, del sistema de Chile solidario, que fue como el primer subsistema de protección social que nosotros tuvimos. Y que en el año 2012 cambia de nombre y pasa a denominarse subsistema de seguridad y oportunidades. Y paralelo, en años anteriores, se crea el sistema intersectorial de protección social más amplio y que empieza a abordar una serie de problemáticas y de vulnerabilidades sociales que se hacen evidentes en Chile, ¿no? Como el tema de los adultos mayores, como el tema de los niños, pero también haciendo foco en los temas de pobreza y vulnerabilidad por ingreso. Uno de los aspectos un poco característicos del subsistema de seguridad y oportunidades y que se mantiene desde su creación es que el Estado considera que tiene que tener un rol activo en la vinculación con la población objetivo. El Estado sale a buscar a los usuarios, no espera que ellos vengan. Por tanto, tiene un rol muy importante en los procesos de focalización y toma de contacto con su población objetivo. Y otro elemento central es que el sistema de seguridad y oportunidades plantea que es súper relevante para poder superar la vulnerabilidad la acción concertada de los distintos servicios del Estado. Por tanto, hace un énfasis en lo que es intersectorial y que es la coordinación de los distintos servicios del Estado para poder abordar población objetivo y poder concentrar intervenciones. Un elemento central del programa familia que es el componente que el FOSIS tiene a cargo es que este programa tiene como objetivo fundamentalmente fortalecer las capacidades de desenvolvimiento autónomo de las familias y facilitar su relación con la estructura de oportunidades. Entonces, tiene dos elementos centrales. Uno, que está relacionado con las propias familias y generar capacidades y fortalecer habilidades. Y otro, que tiene que ver con movilizar oferta del Estado en relación a los requerimientos y a las necesidades que tienen las familias. Entonces, genera dos conceptos que a mí me parecen relevantes. Uno, que habla de la corresponsabilidad entre las familias y el Estado para la superación de la pobreza. Y, en segundo lugar, reconoce que las familias en situaciones de pobreza tienen un rol activo en la superación de sus propias condiciones. No son las únicas responsables, sino que el Estado tiene que proveer soporte, tiene que proveer las oportunidades para que las familias puedan cumplir sus proyectos de vida o puedan superar sus propias dificultades. Pero el Estado tiene que proveer de estas oportunidades. No puede ser solo con la capacitación o con la formación o con el desarrollo de habilidad. Es un trabajo de corresponsabilidad. Otro elemento que quiero destacar, y un poco porque yo vengo del FOSI, es cuál es nuestro rol en el sistema de protección social. Como les decía, nosotros implementamos el programa Familias, pero a la vez somos parte de la estructura de oportunidades. El FOSI desarrolla una oferta programática especializada en emprendimiento y empleabilidad que aporta directamente a las poblaciones de los subsistemas de seguridad y también del programa Familias. Por tanto, recibimos recursos del Ministerio de Desarrollo Social para implementar ofertas específicas. Pero no solo nosotros como FOSI, sino otros servicios del Estado, también proveen de oportunidades y de servicios para estas familias. Por ejemplo, existe un organismo en Chile que se llama CENSE, que es Servicio Nacional de Capacitación de Empleo, y que está a cargo de generar ofertas de capacitación laboral. Por tanto, nuestro rol en esta oferta preferente de empleabilidad es más bien el primer nivel. No nos ocupamos de niveles más complejos. Entonces, cuando hablemos un poco de la oferta que el FOSI está relacionada, mírenlo con esos ojos, ¿no? Que es una oferta que nosotros ponemos a disposición, pero que es de un primer nivel, muy básico. Quiero contarles un poco cómo es la estructura de este programa Familias y mencionar, sí, de que el diseño que les estoy presentando es el diseño que actualmente está vigente y que sufrió un rediseño el año 2010 en el gobierno del presidente Piñera y que se puso en práctica a partir del año 2013. No sé si se dan cuenta, ¿no? Hay como dos años en donde uno se demora en hacer el rediseño y ponerlo en práctica. Y también esto ocurre en la mitad del gobierno, un gobierno que dura cuatro años. Entonces, hay elementos que hay que tener en consideración. El énfasis que le pone esta administración al programa Familias es que incorpora con mucho más fuerza los elementos de generación de ingresos y empleabilidad. Por tanto, crea un par de componentes que antes no existían en el programa Puente, en la versión 1, que es el acompañamiento sociolaboral, que es el último que está ahí, y las transferencias condicionadas, transferencias monetarias. En la primera versión había un bono, pero no había un énfasis en las transferencias condicionadas. Entonces, este nuevo diseño incorpora estos dos elementos que antes no estaban presentes. Quiero contarles un poco en qué consiste cada uno de los componentes. Los componentes de acompañamiento tienen tres líneas, ¿no? El de trayectoria, el acompañamiento psicosocial y el acompañamiento sociolaboral. El acompañamiento a la trayectoria que le denominamos eje es el que es responsable de la toma de contacto con las familias, de invitarlas a participar. Realiza el diagnóstico familiar y además define un plan de intervención. Esto lo hacen en un mes, igual es como rapidito, ¿no? Luego, tienen la responsabilidad de acompañar la trayectoria de las familias durante todo el proceso de intervención y hacer la evaluación y el cierre. Luego, tenemos el acompañamiento psicosocial, que es el que está a cargo de hacer el fortalecimiento de habilidades y capacidades de las familias. Este componente se estructura en base a cinco fases y más o menos alrededor de 19 sesiones, ¿no? Y que se inserta el programa en la familia, trata de trabajar con la mayor cantidad de integrantes y lo que hace es generar un proceso que va desde el conocimiento de la familia, a que la familia se reconozca a sí misma, pueda definir cuáles son sus fortalezas y debilidades y pueda plantearse también un plan de trabajo familiar, metas, por supuesto, y también desarrollarlo durante el proceso de intervención acompañado por el programa y hacer una evaluación y una proyección final de los logros que han alcanzado. El acompañamiento sociolaboral tiene énfasis en generar mayor capacidad de autonomía en la generación de ingresos, pero también el fortalecimiento de habilidades de empleabilidad. Esto lo hace a través de tres fases y 16 sesiones. Ambos componentes lo hace a través de 24 meses de intervención. Un elemento central del acompañamiento sociolaboral es que determina un miembro de la familia o dos integrantes que tengan capacidad generadora de ingresos y que sean mayores de 18 años. Y con ellos hace este trabajo de acompañamiento y el tema es que también lo trabaja en forma diferenciada profesionales distintos al acompañamiento psicosocial. Un elemento central es que estos componentes se estructuran y son ejecutados a través del municipio, del gobierno local. El componente de transferencias monetarias lo que busca es entregar un alivio a la situación de pobreza y fundamentalmente que sea esta en forma inmediata. Este aporte se espera que sea invertido por la familia para el desarrollo de su capital humano, o sea, que pueda invertir en educación, en formación laboral y también en salud. Los bonos se activan cuando el programa EGE, el acompañamiento EGE, que es el primer mes, detecta a las familias e identifica cuáles son los bonos que le corresponden y después más o menos de tres meses la familia recibe su primer pago. Ahora, cuando uno toma en contacto con la familia, dado que el cálculo de los bonos es bastante complejo porque tiene diversos componentes, como ustedes ven, la familia no sabe cuánto va a recibir. Después de un tiempo se da cuenta cuál es el monto. ¿Por qué? Porque el monto se calcula cuánto le falta a la familia para superar la brecha de la línea de la pobreza. Por tanto, son montos diferenciados, no es un solo monto. Y también puede ir variando en el tiempo, según los ingresos que vaya consiguiendo la familia. Por tanto, ocurre en el proceso de intervención de que esto genera bastantes dudas y contamina de alguna manera el trabajo de desarrollo de capacidades. El otro componente que tiene que ver con los componentes de servicio y prestaciones de la estructura de oportunidades es un componente que tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo Social. Esto implica poder tener una mirada de lo que pasa a nivel local con respecto a las necesidades que van surgiendo a la familia y cómo hay que movilizar oferta pertinente para la realidad de los planes familiares, los planes de desarrollo productivo de la familia. Pero yo me voy a concentrar un poco en lo que hace el FOSIS. El FOSIS pone a disposición tres programas de desarrollo de ingresos y de fortalecimiento de habilidades de empleabilidad. El programa Yo Trabajo Joven, que está orientado a los jóvenes del subsistema y que fundamentalmente lo que hace es fortalecimiento de habilidades blandas y sociales, desarrollo también de un plan de inserción laboral, este puede ser dependiente o independiente y además genera apoyo a la inserción laboral para los jóvenes que quieren una salida dependiente. Luego tenemos el apoyo a tu plan laboral, que es uno de los programas más nuevos, que lo que hace es disponibilizar recursos para que la persona que está participando del acompañamiento sociolaboral pueda concretar algún bien o servicio que necesita para el desarrollo de su proyecto laboral. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si la persona tiene problemas visuales y por tanto requiere comprar lentes o requiere una ayuda técnica o no sé, de repente no tiene un traje para salir a una entrevista de trabajo, es de lo más diverso. Pero lo que busca es apoyar, concretamente con una iniciativa, lo que la persona ha definido como plan. Y después tenemos el Yo Emprendo Semilla, que fundamentalmente busca desarrollar competencias de autoempleo y de emprendimiento y cual también cuenta con un financiamiento de capital semilla inicial, muy inicial, que permite concretar este plan de negocios que se propone el usuario. Brevemente, para poder describir un poco cuál es el circuito que tenemos, es que el nivel local, o sea, el gobierno local, el municipio, lo que hace es aplicar un instrumento que es el registro social de hogares, a través del cual se hace la caracterización socioeconómica de las familias. Esta información migra al Ministerio de Desarrollo Social, el cual produce listados priorizados de las familias en situación de extrema pobreza, se los manda al FOSIS, y el FOSIS con estos listados por comuna va a las casas de las familias y aplica el programa de acompañamiento EGE, o sea, las invita, las diagnostica y hace el plan de intervención. Luego esta información migra al municipio, quien es el que está cargo de operar los otros dos líneas de acompañamiento, sociolaboral y psicosocial. Durante este proceso, lo que hace el municipio es hacer la intervención, pero también define cuáles son los planes de las familias y cuáles son los requerimientos que estas familias tienen de la oferta del Estado, cuáles son sus requerimientos de apoyo. Esta información se coordina con el Ministerio de Desarrollo Social, el cual a través de un representante a nivel local, gestiona oferta preferente para estas personas. Y paralelamente, el FOSIS tiene el rol de supervisar, de acompañar técnicamente a los municipios y de hacer la evaluación y seguimiento. Por tanto, como ven ustedes, cruza bastantes niveles. Por tanto, la coordinación aquí es súper relevante. Algunas conclusiones evaluativas de lo que hemos podido observar en el desarrollo del programa. Fundamentalmente, contarles de que queremos, que voy a revisar un poco las evaluaciones que se hizo del programa Puente, vincularlas con la evaluación de la segunda versión y algunas conclusiones. Con respecto a la evaluación del programa Puente, lo que se determinó es que esta versión sí ayuda a que las familias fortalezcan habilidades, fundamentalmente de emprendimiento, habilidades también de aspectos identitarios, autonomía y también algunas prácticas ciudadanas, y también mejora la información y la relación con el Estado, lo cual permite pensar que también es un apoyo a la gobernabilidad y también a la inclusión de la participación ciudadana. Otro elemento importante es que también se vincula muy fuertemente a la familia con el Estado en relación a la oferta disponible y lo que sí se encontró es que a pesar de que hay buena oferta, de que las familias acceden a esta oferta, hay un problema de adaptación de la oferta a la realidad local. Segundo, el Banco Mundial también determinó de que el programa es muy individualista, o sea que trabaja solo con las familias y no conectada con su entorno, y que tampoco generó indicadores y evidencia y mejoramiento de las condiciones de ingreso. En la versión 2 hemos tenido algunos problemas para poder hacer evaluaciones, fundamentalmente porque las primeras familias que están egresando fue a partir del año 2016, por tanto reciente, y también el diseño, este nuevo diseño, no contempló indicadores claros para realizar la evaluación. Por tanto, estamos construyendo recién el cómo evaluar, lo cual genera alguna distorsión porque no generalmente se usaron las mismas matrices teóricas con las cuales uno podría empezar a evaluar. Los criterios no estaban bien definidos. Pero algunas reflexiones que han aparecido es que el plan laboral que define la familia a veces no es el mismo que logra implementar, y ahí uno le hace un poco de ruido el tema de qué está pasando, que quizás está descontextualizado a la realidad donde está inserta la familia, que el plan va por un lado y que las posibilidades son otras. Segundo, es que el tema de las transferencias monetarias, dado que se empezaron a implementar con esta versión, que encontramos tres aspectos relevantes. Uno de ellos es que las transferencias no están siendo ocupadas en el desarrollo del capital humano, sino que están siendo invertidas más bien en el consumo. Y esto quizás no nos llama tanto la atención en Chile, porque sabemos que nuestra población, y sobre todo la población en extrema pobreza, es una población que está sobreendeudada, y por tanto hay un elemento que nos está preocupando. ¿Por qué quizás? Porque hay varias evidencias y varios estudios que nos indican que a veces la sensación de inclusión social está dada por el consumo. El poder tener la misma tele, la pantalla plana, esa que sale en todas partes, y tenerla en mi casa, igual que todos los demás. Entonces, el consumo es también una manera en que las personas subjetivamente se sienten incluidas. Por tanto, las transferencias monetarias quizás no siempre están siendo usadas como nosotros creemos. Otro elemento es que las transferencias por deberes están indicando que la familia debería acceder, como se llama, al control del niño sano y a la asistencia escolar. En Chile, estas metas están cumplidas desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos más o menos un 90% de asistencia escolar y de asistencia al control del niño sano, lo cual ha sido producto de políticas de mucho tiempo. Nosotros más o menos del año 70, a partir del primer gobierno, del gobierno de Allende, y después se generan muchas políticas, por ejemplo, a través de entrega de alimentos en los consultorios, y también tenemos alimentación en las escuelas. Por tanto, hay un incentivo desde una perspectiva que ya ha cambiado las conductas. Entonces, es súper relevante pensar que cuando uno define una transferencia por deber, es una conducta que realmente necesitamos que se modifique. Y por tanto, es incentivo a modificar nada, casi ya está cumplida de por sí. Entonces, hay que analizar qué otro tipo de deberes o qué otro nivel de conducta necesitamos en temas de salud y educación que se cambie y que se movilice en las familias. Y finalmente, un elemento que también se ha analizado es que a veces tiene las transferencias un sentido perverso. ¿Qué quiere decir esto? De que si cambio mi situación y me va mejor, voy a recibir menos bonos. Entonces, no es un estímulo a veces. Entonces, esto también nos ha llamado a la reflexión a pensar en que requerimos de sistemas de protección social mucho más garantistas, más globales, y que permitan ir consolidando procesos de desarrollo de las familias. Porque en realidad lo que nos pasa es que las familias, al cruzar la línea de la pobreza, cruzan ahí nomás. Y con cualquier crisis o situación de riesgo, vuelven a caer rápidamente. Entonces, necesitamos estados que hagan aportes mucho más globales y que también aborden otros sectores de la población. Como les decía, nuestro programa y el tema de la empleabilidad no lo pudimos evaluar muy bien, así que quiero hacer algunas referencias fundamentalmente a los aportes que ha hecho el FOSIS en el tema de empleabilidad con estos usuarios. El programa de Yo Trabajo Joven nos ha ayudado a identificar que este sí es un aporte para el trabajo independiente, no mucho para el trabajo dependiente. Tenemos cifras que ahí nos permiten avalar esto. Otro de que los jóvenes perciben que tienen mejores herramientas para poder insertarse en el mundo laboral, aunque este no permite, en términos generales, mejorar todavía el ingreso. Esto puede ser porque también tenemos muy poco, un mercado bastante restrictivo. En segundo lugar, el programa Apoyo a tu Plan Laboral aún no tenemos evidencia de su impacto. Y el programa Yo Emprendo Semillas logra mejorar la ocupación de las familias, pero esta ocupación es precaria. Un poco lo que decía Ana el primer día de la conferencia, Chile tiene ese problema. Hoy día tenemos pobres que están empleados. El nivel de ingreso y la brecha salarial es muy grande. Y por tanto no nos está permitiendo que solo con la integración laboral las familias superen la línea de la pobreza. Por tanto tenemos ahí un debate y un problema que no sabemos un poco cómo asumir. Y creo que no me queda mucho tiempo. Queda un minuto. Solo como para poder un poco cerrar y poder conectar algunas de estas reflexiones que hemos estado haciendo. Es que hoy día a partir de la... No sé por qué se mueve tan rápido. Bueno, que tenemos todo un desafío como país que tiene que ver con superar la desigualdad. Como les decía y como estábamos analizando el tema de la precarización laboral, el tema del desempleo, es un tema relevante. Otro elemento central que hemos ido analizando y descubriendo también es que la pobreza tiene expresión territorial. Los pobres viven en los mismos sectores. Tienen la misma red de servicios disponibles, por tanto tenemos servicios sobredemandados y tenemos también gobiernos locales muy débiles. Tenemos entornos bastante vulnerables y muy sensibles a algunos imprevistos o a algunos desastres ambientales también. Entonces, necesitamos y definimos así que es súper importante que el programa empiece a mirar el territorio y empiece a mirar las comunidades como un todo. Entonces, ¿cómo vinculamos este desarrollo individual con el desarrollo territorial? Porque sin desarrollo territorial no podemos generar desarrollos sustentables. Y también reconocer que nosotros tenemos varias tensiones, sobre todo cuando hacemos diseño. Y como un poco he querido mostrar en el transcurso de la intervención, es que tenemos, por ejemplo, la tensión de los cambios de gobierno y de énfasis políticos. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos decisiones entre lo técnico y lo político? ¿Cómo se relaciona eso? Muchas veces la toma de decisiones de diseño no solo son por la evaluación de los programas, sino que tienen que ver fundamentalmente con los énfasis políticos de alguna administración. Entonces, ¿cómo generamos la madurez de un programa? ¿Cómo logramos que este programa logre tomar los aprendizajes y hacer desarrollos más sustentables mirando a la luz sus propios logros, pero también el entorno? Y finalmente poder decirles que también estamos en un desafío bastante grande que tiene que ver con abordar las diversidades. Las respuestas estándar no nos están dando resultados. Cada vez emergen una diversidad y lo local, que hoy día quizás por la madurez también que tenemos en la intervención, nos llaman a ver cómo la oferta centralizada del Estado se flexibiliza y se adapta a la realidad. Ese es un desafío que tiene que ver con nosotros como técnicos también, ¿no? Y cómo nosotros estamos preparados para enfrentar ese desafío y cómo a partir de la diversidad también generamos indicadores que nos permitan medir el impacto de nuestros programas. Bueno, quería decirles más cosas, pero será para otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias.